... más completa, nunca antes accedida en nuestra tierra. Accede al más amplio contenido virtual de la estación, líder en análisis y noticias de Puerto Rico. Vídeos, fotos, sondeos e entrevistas exclusivas, blogs, notificaciones instantáneas con noticias y el análisis al momento y más, mucho más. Forma parte hoy de la experiencia informativa que marca otro capítulo en la historia de las comunicaciones en la isla. Redacción Digital Claro, la plataforma de información número uno del país, exclusiva de WKAQ 580. Análisis y noticias donde quiera que estés. Síguenos en Facebook y Twitter, WKAQ 580. De vuelta a Resuélveme Tecnético por WKAQ AM. Seguimos con las preguntas que tenemos en línea esperando a la señora Medina, que llama desde Massachusetts. Eso es así. Imagínate, nos están escuchando en todo el mundo a través de las redes sociales de la página de internettecnético.com y vamos a ver, adelante con su pregunta, ¿cómo la resolvemos? Señora Medina, ah, sí, es que yo no la poncho, entonces la señora Medina no puede salir al aire, pero ahora que la ponché, pues ahora sí. Buenas noches, señora Medina. ¿Cómo la resolvemos? Buenas noches. Ajá, mi pregunta es que yo llevé mi computadora arreglada acá en Massachusetts, con unos extranjeros, y dejé, olvidé mi password de Hotmail. Ellos lo copiaron y lo pusieron a nombre de otra persona y no tengo acceso a mis mensajes. ¿Podría ser esto peligroso, Wilson? Me tiene preocupada. La realidad que yo creo que pasó ahí fue que en el proceso de reparar la computadora, pues alguien decidió entrar a su cuenta de Hotmail, ¿por qué razón? Sabrá Dios. Y una de las cosas que sucede, y esto se diseñó para conveniencia, pero pudiese tener sus efectos negativos, como en este caso, cuando uno... O sea, que vas a decirle también que tienes malas noticias. No, 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 no. Ok. Sí, porque estamos en una racha. Pues en este caso, el navegador de internet, el browser, pues conserva, y específicamente los sitios como Hotmail, conservan el username o el nombre de usuario, o en este caso la dirección de email, de su último usuario. Y obviamente, como sucede cuando vamos a las ATH o a las ATMs, que vamos a hacer una transacción, la hacemos, pero si queremos hacer otra, tenemos que entrar nuevamente al código secreto para estar seguros. Pues esto mismo, este mismo sistema de seguridad se ha implementado en sitios como cuentas de email, donde entramos, lo utilizamos, nos vamos, pasa el tiempo, y cuando queremos entrar de nuevo, nos va a pedir el password de nuevo. Y en este caso, esta persona parece que utilizó su computadora, entró a su Hotmail y se le olvidó que tenía que darle un sign out completo para que eso se borrara de ahí y entonces no saliera esa información. Además, siempre se recomienda que se cambien los passwords, las contraseñas. Yo creo que también es un paso que es esencial que lo debemos tener muy presente. Exacto. Afuera, ¿verdad?, de lo que es tecnología en sí. Definitivamente. Pero para la señora Medina, que usted también nos está diciendo que no se acuerda de su password de Hotmail, ¿correcto? No, yo me recuerdo perfectamente, pero cuando yo entro, sabe otra persona. Ah, ya. Ok. Otra señora. Lo único que usted tiene que hacer es que, ¿usted usa su computadora en inglés o en español? Lo mismo en inglés y español. Ok. Porque es para darle instrucciones específicas de cómo resolver el problema. Le va a salir el área para entrar el password, pero obviamente es de la cuenta de esa otra persona. Pero justo debajo o al lado le va a salir un enlace, un link, donde le pregunta o le dice como que I am not that person o I am other user. Déjame ver si yo puedo específicamente aquí hacer... Creo que dice que si le gustaría entrar a otra cuenta, usando otra cuenta. ¿Would you like to sign in using another account? Exacto. Sign in with another account. Cualquiera de esas formas es el método que utiliza Hotmail para dejarle saber a la persona que si usted no es este usuario que está siendo identificado ahí, haga clic aquí para borrar eso y que entonces usted pueda entrar con su computadora, con su cuenta, debo decir, de Hotmail sin ningún tipo de problema. So, en este caso, para resolver el problema, lo que usted tiene que hacer es seguir esa indicación para que entonces se borre esa información de esa otra persona que utilizó la computadora y entonces que la pueda utilizar usted. Ah, porque no aparece el nombre de la persona completo. Solamente aparecen tres, como si fuera Giovanna, pone J o B. Sí. Y entonces ahí se tranca la información. No tengo acceso a nada. Sí. Pero usted me puede decir lo que está escrito debajo o al lado, que es como en forma de enlace, del link. ¿Me puede leer lo que dice ahí? Bueno, no. Estoy en el teléfono ahora mismo. Pero aparecían, como usted dice, las cuentas de banco, porque aparece J o B y muchas que no dan el nombre completo, la dirección completa. Sí, eso es por seguridad. Ajá, más que la J o B y la otra persona que me cogió mi nombre. Usted dice que yo vaya a hacerlo, que vaya a ese nombre y que al lado, ¿me lo puede repetir? Sí, cuando usted vaya a esa pantalla, que le salga el nombre de esa otra persona y le está pidiendo el password, usted va a ver un enlace, un link que lee lo siguiente, algo parecido, no es exacto, pero usted tan pronto lo lea, va a saber a lo que me refiero. Le va a decir este, sign in with other account. O le va a decir, you are not fulano, ¿no? Le va a aparecer algún tipo de indicador del nombre de la persona o de la cuenta de la otra persona, pues este, y le va a ofrecer para poder entonces borrar eso y que usted pueda entrar con su cuenta. Es simplemente cuando usted llegue a ese paso, haga clic en ese link que es para sign in with another account o hacer sign in con otra cuenta y va a usted a ver que inmediatamente usted haga eso. Se va a borrar lo que aparece ahí y le va a permitir entonces entrar su dirección de email y su password y va a quedar resuelto el problema. Ok, ok, pues muchas gracias. Vamos a ver, gracias a usted por comunicarse con nosotros aquí a Resuelveme Tecnético por Univision Radio. Vamos con la próxima llamada, Ronald. Ah, tú ibas a decir algo, pero no me acuerdo. Sí, yo aprovecho porque esto es una situación que se nota, que le puede pasar a cualquier persona y no quiero tampoco, digamos, que si soñar a la persona que le reparó la computadora. ¿Esto pasa regularmente? ¿Puede ser accidente o usted cree que fue intencional? No, no, no. Yo creo que fue simplemente alguien que decidió probar si la computadora estaba funcionando bien, entró a su cuenta de Hotmail y se lo olvidó, porque eso puede pasar. Yo no me parece en este caso ya nada malicioso en este asunto. Vamos con la próxima, señor Ronald Molares, con la próxima llamada de la noche. Tenemos la llamada ahora por la línea número 3, ¿verdad? Que es de la 2, la 2. Víctor Ramos, que nos llama de Levitao. Víctor, ¿cómo te resolvemos? No, me cambiaste el número, pero no te preocupes. Anda, anda. ¿Cómo te llamas? Pedro, Pedro. ¿Pedro? Pues fíjate qué cosa, Pedro. Adelante, Pedro. Mira, ok. Tengo una computadora de HP. Tiene los dos sentidos de la palabra en ella, porque yo le estoy corriendo un alto y me parece que no tiene virus, no tiene problema. Ya empezó mal. Yo la estaba utilizando para ver algunas series de televisión en Project TV, en un website. Sí. Y entonces, aparentemente de ahí, no sé si fue que coge un virus o algo. Muy probable. Sí, muy probable, porque incluso para ver YouTube, tengo que estar moviendo el mouse para que el video siga corriendo. Ay, vieja y santa rayo. Entonces, pues, tú sabes, ver una serie, dándole vueltas al mouse en forma circular o para ir por ahí, para que no... Porque si no se frisa, tú puedes seguir escuchando el audio de lo que está pasando, pero se frisa si no mueve el mouse. Ok. Pedro, a la pregunta... Hay que tener ganas para ver la serie. Pedro, eso no es forma de vivir. Eso no es forma de vivir, ¿sabes? Así no se... Yo soy un tipo que regularmente la hubiera botado y me hubiera comprado otra, pero le estoy dando como que un break porque yo esa computadora la mandé a hacer a mi gusto. Ok. Tú sabes. Y puede decir por qué yo digo que eso no es forma de vivir. Pedro, Pedro, y parte de tu gusto fue utilizar Norton. Ah, eso iba. Para tener una computadora para ver películas pirateadas. Este, bueno. Yo quería hacer, y a veces, y yo creo que estoy en una crítica muy constructiva, si usted tiene un programa de televisión y usted ya lo pasó en vivo y todas las personas lo vieron, viene a posteo, posteo. No esperes tres semanas para postear un programa. Entonces, estos website te dejan saciar esa necesidad de ver un programa esa misma noche o al otro día. Esa es la lucha. Y, pues, lamentablemente que ahí, pues, creo que coge un virus, pero no sé si botarla o simplemente pasarle, obviamente, Norton, tal vez otro que ustedes me recomienden. Por eso le estoy dando un bello, estoy llamando para, bendito, no verla en el zafacón. No, 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 creo que hay salvación, pero José Izquierdo aquí quiere decir algo. Sí, pero eso es que si la serie ya la pasaron al aire, esa es la lucha de nosotros todos los días, que no ponen los dichosos programas a aire como supone que tengan que ponerlo en internet. Lo que queremos decir, lo que José quiere decir es que te acompañamos en tus sentimientos y opinamos en lo mismo. Ok, vamos a la solución. Pedro, el primer problema que tú tienes es Norton. Exacto. El primer problema es Norton. Norton yo no lo toco ni con una vara de 20 pies. Mis computadoras no tienen Norton, no tienen Norton desde hace años y yo voy a hacer un servicio público ahora mismo por la primera emisora del país, WKQ 580, Univision Radio. Todo Puerto Rico nos está escuchando en este momento. Este programa se llama Resuélveme Tecnético. Y el mundo entero a través de la internet. Así es. Le va a dar bien a todo el mundo este servicio público de parte de Wilton Barger. No te estamos escuchando, usa el otro micrófono. Me imagino que especialmente a la gente de Norton. Ah, y Mantec. A mí, a mí. A mí los que me importan son nuestros usuarios, nuestra audiencia. La compañía, pues lo lamento. Este es el servicio público. Si su computadora en estos momentos está utilizando o tiene instalado algún programa de Norton, usted debe retirarlo inmediatamente. Inmediatamente. Retirarlo de su computadora para garantizar su supervivencia. Si usted no quiere que su computadora se vuelva más lenta que una caravana de cojos, siga mi consejo y esta llegará a la vieja. Oye, es que posiblemente Norton es hasta peor que el mismo virus que pueda tener la computadora. Oh, ¿que qué? Sí. ¿Que qué? Bueno, le pasa por encima porque ni siquiera detecta que hay un error. Yo lo que le recomiendo es que usted remueva Norton. Instale el de Microsoft, que hay mil opciones, pero el de Microsoft es hecho por lo que hicieron Windows, hicieron el sistema en el cual está corriendo y está diseñado para correr. Y además de eso funciona. ¿Algún es específico? Security Essentials y es Microsoft.com diagonal Security Essentials. Se lo voy a pedir a nuestro compañero José de Izquierdo que pase este enlace a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus, así que todo el mundo se pueda beneficiar. Pero es Microsoft.com diagonal Security de Seguridad. Underscore, o sea, la rayita de abajo, no la del medio, la rayita de abajo. Essentials de Esenciales. Microsoft.com diagonal Security Essentials es el programa. Que usted debe instalar, luego de haber quitado Norton, porque si lo ponen los dos, si lo ponen los dos... Bueno, definitivamente sí. Yo me voy a volver a ir a loco si tuvieras otro sistema encima, así que... Definitivamente. Borrar Norton. Te estás volviendo loco con uno ya. Exacto. No, no, imagínate. O sea, solamente imagínate uno estar pasándole el mouse para arriba o abajo por una hora o dos horas y te quedan dos en el piso y te he pegado uno. Imagínate tú no poder ver películas piratías bien. Es increíble. ¿Qué pantalones tiene esa gente? Se lo puede grabar todo de televisión, de televisión local americana. Bueno, me imagino que el antebrazo lo debe tener bien desarrollado. Es increíble. Es que es mi más peor mío, el abuelo. Ay, Virgen Santa. Bueno, pero aparte de eso, tal vez debes de considerar, Pedro, que al haber llegado a este punto donde la computadora está tan afectada, deberías considerar hacer backup de toda tu información y reinstalar Windows porque hay algunos virus que para quitarlos, mire, imagínese esto. Hay virus tan y tan malos que podríamos referirnos a ello como si usted hubiese puesto ropa después de haberse bañado con pega. Es una cosa que para quitarlo, o sea, usted se tira pega encima, con taximen, y después se tira la ropa. ¿Quién le va a quitar a usted esa ropa? ¿No entiende? Está muy endrújulo eso, está muy difícil. Pero entendemos que es malo, entendemos que es malo. La cuestión es que a lo mejor ya ha llegado a ese punto donde es más eficiente el simplemente hacer backup de lo que no querramos perder, un pendrive, un disco duro externo, y entonces borrar la computadora desde cero y entonces proceder, como quien dice, borrón y cuenta nueva para que entonces la computadora funcione como debe de ser. Voy a seguir su recomendación. Excelente, gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti por llamar y por escucharnos. Bueno, Pedro, vamos ahora a hablar con José, que nos llama desde Lajas. José, ¿cómo te resolvemos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, estoy por comprar una laptop, tengo un presupuesto de 300 o 400 dólares. Dicen que va a HP, el control panel se desavienta mucho y tiene problemas o me recomienda. En ese segmento hay varias computadoras que yo puedo recomendar. Pero antes de entrar en detalles, quiero saber cuál es el uso que piensas darle a esa computadora. ¿Qué tipo de uso le vas a dar? Sí, para trabajar, trabajaría mucho en Word y la usaría uno de mis hijos que siempre está navegando y buscando información por internet. Mayormente para hacer trabajo como de escuela. Ok, bueno, eso está bien. Para 400 dólares hay varias alternativas y marcas que quiero recomendar. Aparte de Hewlett Packard, que fue la que usted mencionó. Dell tiene varias alternativas en ese espacio. Y de hecho, ¿cuándo usted piensa comprar esa computadora? ¿Cuándo? Ajá. Entre, puede ser este fin de semana o quizás el otro. Ok, yo le recomendaría lo siguiente, si es posible. Yo le recomendaría que usted esperara a mediados de septiembre. Le voy a decir por qué. Para el uso que usted le va a dar a su computadora, van a estar llegando unos modelos de computadora, que estamos hablando de que su precio va a estar en los 300, 350 dólares, que no solamente van a permitir que usted pueda tener una buena computadora, sino que la tenga a muy buen precio. Porque mire que es lo que está pasando. Hay un tipo de laptops que ha salido recientemente al mercado, que se llaman las Chromebooks. Y estas computadoras son diseñadas por Google. Y la idea de estas computadoras, para explicarlo bien brevemente, es que en vez de usted tener que instalar programas y preocuparse porque si un virus viene, las preocupaciones normales de una computadora, como la hemos conocido hasta ahora, no existen en una Chromebook. El problema es que estas computadoras solamente funcionan, o sea, tú no puedes instalar programas. Todo tiene que ser por Internet. Si tú vas a utilizar un procesador de palabras, lo que se lee equivalente a Word, pues tienes que usar lo que exista como Word, pero a través de un navegador de Internet, a través de un browser. O sea, tienes que entrar a Internet para hacer todo. Es una computadora que fue creada específicamente para ser usada en Internet. Exacto. Entonces, Microsoft con Windows. A bajo costo. A bajo costo. Entonces, esas computadoras, las Chromebooks, han estado vendiéndose en aproximadamente 250 dólares aproximadamente. Entonces, Microsoft ha visto que eso ha tomado auge. Pero hay personas que simplemente prefieren utilizar Windows y no utilizar un sistema nuevo. Y muchos de los programas y las aplicaciones para esas computadoras son gratis, ¿no? Para la Chromebooks, prácticamente todo es gratis. Sí, por eso. Todo es gratis. Eso también es un plus. Exacto. Pero para la persona que quiera utilizar los programas que conoce, entiéndase el Word, el Excel, el PowerPoint, esto, aquello y lo otro. A lo mejor para la universidad hay unos programas específicos que les dan que tienen que instalar en la computadora y que son solamente compatibles con Windows, pues entonces tienen que utilizar una computadora con Windows. Entonces, Microsoft se ha dado cuenta de que necesita fortalecer su presencia en ese espacio y va a estar anunciando dentro de las próximas semanas para la venta ya computadoras muy capaces, con buenas especificaciones, empezando en 250, 275, 300 dólares, José. Para competir específicamente con la amenaza que ellos sienten de parte de las Chromebooks. Exacto. Es una muy buena opción para aquellas personas que todavía no estén muy seguros de esto de caramba, me meto en esto del cloud, que no confíen en dejar todos sus documentos en el cloud, personas que todavía no están listas para eso, pues este tipo de computadora está perfecta. Esta nueva línea de computadora de bajo costo que va a estar anunciando Microsoft. Exacto. Así que yo les recomendaría que usted puede esperar a mediados de septiembre. Va a tener la ventaja de, uno, adquirir una computadora a muy buen precio, con las especificaciones más recientes y va a estar al día. Y en el proceso, ahorrar. Y van a salir de Hewlett Packard, van a salir de Dell, o sea, va a haber Asus también, o sea, va a haber opciones en cuanto a esto. Y les recomiendo que esté pendiente a tecnético.com, que tan pronto estas computadoras salgan a la venta. Nosotros obviamente vamos a estar informándolo hacia el público. De todos modos, yo voy a pasar a nuestro compañero José Izquierdo para que a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Google+, publique un artículo que nosotros habíamos ya previamente publicado, valga la redundancia, sobre esta nueva línea de computadoras que va a estar saliendo y que es la que mencionamos hace un momento. Así que esto va a salir próximamente en nuestra presencia en las redes sociales Twitter, Facebook y Google+, para que entonces así todo el mundo se informe en cuanto a esto. Así que esta es nuestra recomendación. Espere a mediados de septiembre. Ok. Y para escribir así, como si fuera un Office, ¿sería por una aplicación o algo así? En este caso, si usted decide por una computadora con Windows, pues entonces están los programas que ya hemos conocido todo este tiempo, Word, Excel, PowerPoint. Y como mencioné en la primera llamada de la noche, en vez de comprar todo el set de programas que vale 300 y pico, aunque los estudiantes de las universidades le hacen un precio especial brutal, mi recomendación es que se suscriban a algo que se conoce como Office 365. Y en el caso de los estudiantes, viene Office 365 for Students, que el precio es menor la anualidad que se paga por tener acceso no solamente a todos los programas de Office, sino a las versiones más recientes. Y su programa nunca se va a poner viejo. Así que más información se la vamos a pasar también a través de las redes sociales sobre Office 365, para que entonces así todo el mundo conozca esa opción en vez de gastarse cientos de dólares en los programas, porque simplemente se suscriban y una vez al año usted paga eso y ya está. Y lo puede compartir en cinco computadoras. Y las distintas opciones también que hay cuando uno está usando ese tipo de programas y cuando Windows venga con esto, como lo que es lo de Chrome, que son gratis, que son totalmente compatibles. Hay opciones así de programas. Así es. Perfecto, pues gracias. Como no, gracias a usted por comunicarse con nosotros aquí a Resuélveme Tecnético por Univision Radio. Esto es Resuélveme Tecnético, el problema donde todos los martes, todos los martes a las 9 de la noche, de 9 a 10, estamos aquí para contestar en vivo sus llamadas a través del 787-765-6021-800-895-5800. Bueno, continuamos con la llamada. Ahora pasamos con Amilcar, que nos llama desde Morovis. Saludos, Amilcar. Cuéntanos, ¿cómo te resolvemos? Sí, bueno, no sé, ¿cómo están? Muy bien. Encantado de recibir tu llamada. Qué bueno, gracias, muchachos. Mira, es que yo estoy tomando unos talleres de open source. Entonces, pues ya empecé con el router, el router con DDWRT. DDWRT, ay, eso es... Exacto, entonces me funciona muy bien. Que para quien no sepa de qué estamos hablando, que de repente estamos hablando como que en lenguas. Ahora mismo en otro idioma. Ya está llamada, está llamada a él para otro nivel. No, no, a lo que se refiere, el open source son este movimiento o este movimiento ya establecido, donde existen programas que no son ofrecidos comercialmente. Tú no los compras, sino que personas se unen para crearlos y los distribuyen libremente a través de internet. Y dentro de ese movimiento, lo que se llama open source, los software libre, pues hay de todo, incluyendo sistemas operativos. Uno de ellos es el Linux. Y específicamente a lo que él se refería con el router, y está hablando de un router Wi-Fi, es que la programación que viene de fábrica del router, muchas veces el router se te tranca. No es porque tenga un problema físico el equipo como tal, es la programación que es malísima. Entonces, al igual que como tú puedes hacer en una computadora, tú puedes cambiarle la programación interna de un router. Y viene programación para los routers, que es open source. Programación que es, no la hizo el manufacturero, pero la hicieron entusiastas de la tecnología, que conocen esos equipos mejor que el manufacturero. Y entonces hacen programación que hace que el equipo funcione mucho mejor que lo que vino de fábrica. Y en el caso de los routers, viene esta programación open source, que se llama DD-WRT. Más o menos lo mismo que hace la gente con los teléfonos al routero, o lo que sea, pero con... Exacto, con los routers. Entonces... Pues mira, la pregunta es, que ya me encantó cómo funciona mi router. Sí. Entonces estoy empezando ahora en el taller a tomar Linux. Y no quiero, obviamente, hacerle cambios a la máquina. Sí. Ni del disco duro, ni ver con las particiones. Y quiero saber cuál es la mejor opción para yo correr Linux externamente. Me han hablado de disco duro externo, o de correrlo sencillamente desde un disco, grabarlo en un disco y poner el disco y cada vez que suba a la computadora subir el sistema operativo desde el disco. Pero no sé cómo tú me recomiendas que utilice el sistema de manera externa y cuál de los diferentes sistemas o ramas de Linux tú me recomiendas porque nunca lo he usado. ¿Cuál va a ser la más user-friendly para alguien que está acostumbrado a Windows? Pues Amilcar, yo entiendo que la mejor manera para tú probar una distribución de Linux sin tener que hacerle modificaciones complejas a tu computadora es probando lo que se llama un Live CD. Por ejemplo, si tú bajas a la página de Ubuntu... Que también puede ser un pendrive. Un pendrive, está exactamente. Si vas a la página de Ubuntu, que yo creo que ahora mismo es uno de las distribuciones de Linux más populares, cuando tú bajas la imagen del sistema operativo, tú la puedes quemar tanto en un CD o DVD o un pendrive. Y básicamente eso lo que hace es que cuando tú prendes la computadora con ese pendrive adentro, dependiendo de tu computadora, vas a hacer una serie de teclas y entonces vas a hacer el boot de la computadora. Va a subir, en vez de Windows, va a subir en ese sistema operativo de Linux que está corriendo desde el pendrive o desde el CD y te permite usar todas las funciones del sistema operativo. Cuestión de que puedas probar el más que te guste. Ya sea, creo que hay uno que se llama Mint Linux, está Ubuntu y hay otra serie más que son bastante populares. Una vez ya tú te decidas por una de las diferentes distribuciones, pues entonces ya desde el mismo Live CD o Live USB puedes proceder a instalarlo en tu computadora, ya que eso tiene un tool que te automatiza... Sí, una herramienta que permite. Una herramienta que te automatiza todo el proceso de crear las particiones e instalar el sistema de Dualboot para que cuando prenda la computadora te deje escoger si quieres utilizar Windows o si quieres utilizar Linux o lo que sea. Otra manera también es utilizando lo que se llama un Virtual Machine. Ajá, Wilton. Sí, sí. Lo que pasa es que vamos a tener que dejarlo en este punto porque ya lo que nos queda son 30 segundos de programa. Pero Amilcar, tienes la opción de Linux que es el sistema operativo, la versión de Linux que es la más amigable, la más fácil de utilizar. Te va a encantar, te lo aseguro. Lo puedes instalar en un pendrive. Claro está, cuando lo instales en un pendrive vas a tener que entonces darle la instrucción a tu computadora de que cuando la prendas suba con el pendrive. Y entonces eso va a permitir que el Linux corra sin afectar, o en este caso Ubuntu, sin afectar lo que es el sistema operativo que ya tú tienes previamente instalado. Y eso te va a permitir a ti hacer toda clase de pruebas y experimentos sin afectar nada. Así que chequea. Toda la información está en Ubuntu, ubuntu.com, que es el que nosotros te recomendamos, que es donde debes empezar a conocer Linux. Así que Amilcar, contigo terminamos el programa de la noche de hoy. Tenemos en la línea todavía a Raúl Marrero, tenemos a Almodóvar. Desafortunadamente no vamos a poder contestar sus preguntas. La cantidad de preguntas por redes sociales. José Andrés UVM, Jovan559 por Twitter, Raúl I12 por Twitter, por Facebook, Sandro Escudero. Todos ustedes que están en las redes sociales vamos a contestarlas al aire. Mejor dicho al aire no, sino a través de las mismas redes sociales. Quiero agradecer enormemente a José Hernández Falcón, que estuvo aquí. Recuerden, el BloggerCon se va a llevar a cabo este próximo 6 de septiembre, sábado, desde las 8 de la mañana, en el teatro de la Universidad de Arturabo, en Gurabo. Y para todos aquellos que quieran conocer más sobre la blogosfera, pues tienen que estar definitivamente en ese evento. Le doy las gracias a nuestros invitados especiales de la noche de hoy, Ronald Morales. Gracias, gracias a ti por invitarme. Sí, señor. Y también a Neira Álvarez. Agradecida con ustedes. Se nos fue el tiempo bien rápido. Gracias, gracias. Eso es uso y costumbre de este programa, que va al aire todos los martes a las 9 de la noche, por aquí, por Univisión Radio. Las grabaciones de este programa están disponibles en www.resuelveme.tecnético.com. Si te perdiste alguno de los programas anteriores, puedes ir y escuchar la grabación a través de www.resuelveme.tecnético.com. Y ahí están todos, todos los programas. Este es el programa número 103. 104, 104. ¿104 es? Sí, 104. Perdóname, 104. Así que, y ya entonces para la semana que viene, señoras y señores, cumplimos dos años al aire. Así que, esto ha sido ciertamente una gran experiencia de poder estar con ustedes. Y ya ustedes saben, la cita es todos los martes a las 9 de la noche por Univisión Radio. En Resuelveme Tecnético, presentado por AT&T, la red más rápida y confiable de Puerto Rico. Será hasta la próxima semana. Gracias, José Izquierdo, gracias James Lynn, a nuestro compañero de los controles de aquí de Univisión Radio Luis. Y no se olviden visitar todos los días Tecnético.com para que se mantengan al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Buenas noches. Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita Resuelveme.Tecnético.com ¡Gracias!